bienvenidos a otro nuevo episodio de momento cervecero mi nombre es carlos franco mike aguirre y el día de hoy tenemos una barba roja una cerveza que es peculiar en todos los aspectos hasta la botella rara si es una cerveza de wishwood cervecería de inglaterra y es una cerveza de jengibre o con jengibre porque al final es una cerveza de malta que tiene está infusionada con raíz de jengibre picoso sí que hay que hacer una distinción entre lo que sería en eeuu una ginger ale que es un refresco y ésta que es una ginger beer que es una cerveza con jengibre tal cual una infusión de este jengibre picante ellos recomiendan que debe ser bastante bien fría o con hielo debido al picor que ofrece que solamente como son ingleses con cualquier cosita se enchilan pero también para un inglés debe ser raro ponerle hielo a una cerveza no es como rarísimo es como como no sé no se debe de hacer es como lo peor que puedes hacer 4.2 grados de alcohol y una presentación de medio litro muy bonita porque tiene aquí pues un una especie de enano pelirrojo como los del señor de los anillos su barba roja de trenzas su barba roja y una antorcha de fuego porque dice que es candentemente alcohólica y la botella grabada con una bruja montando una escoba el logotipo de la compañía y pues con una bastante buena presentación que dice que ha ganado premio no? no vamos viendo esto es interesante lo interesante de probar cosas raras no? que rayos vas a ver esta cerveza picante está el extintor por si las dudas que en México debe ser absolutamente nada picante porque pues aquí le ponemos picante a todo pero para otros paladares debe ser bastante extraño que el jengibre pues tiene ese gusto es es fresco o que también ofrece eso que vuelve los gustos frescos también sin embargo el picor pues va a estar presente y pues es una cerveza filtrada visiblemente filtrada con nula carbonatación una bonita corona en el caso y pues un color también bonito no? si un poco marrón cobrizo más que nada cobrizo con unos destellos rojizos si y en la parte baja pues llega al amarillo la pálida al ámbar pues si huele a bastante jengibre huele a jengibre rayado tal cual como el de sushi como cuando rayas un jengibre ese es el aroma y es lo único es muy muy fuerte quiero percatarme de otra cosa pero no no se puede inunda y tiene un ligero picor en las fosas nasales si es picantón es picantón va ofreciendo lo que dice lo que promete siento hasta como que me limpio las vías respiratorias algo de sinusitis lo que quiere limpiarse la nariz esto es como super raro no es es una cerveza extremadamente rara pero pues vamos a probar no es tan picante si sabe a jengibre pero es un jengibre dulce es muy dulce muy dulce muy ligero picor una patadilla al final no? se siente ahí como que raspa la garganta al final sabe como a refresco en realidad no tiene sabor a cerveza el amargor no tiene amargor es dulce yo creo que posiblemente no tenga lúpulo debe ser muy poco muy poco porque sabe dulce a mosto y después viene la sensación del jengibre ese sabor picoso un poquito yo distingo como algo ácido y ya desaparece y queda agradable en la lengua una sensación de picor muy ligero no dice que tiene lúpulo es otra cerveza inglesa que te dice que te recomienda tomarte 2.1 unidades cada día no de 3 a 4 unidades al día para los hombres y de 2 a 3 para las mujeres esta rara es diferente es diferente es diferente es tal cual es diferente es como un refresquito esa es la cuestión es dulcecita es fácil de tomar no se siente para nada vaya si se la das a alguien que no tome cerveza probablemente nunca se entere que es una cerveza no? si es uno peculiar exacto es peculiar es interesante no me disgusta a mi personal no es es bastante es bastante agradable se me antoja mucho con un sushi por ejemplo ese sabor aunque no es nada inglés no? el mariaje pero es como un refresquito si se parece un poco al ginger ale en ese aspecto es como es mas picoso este es mas picoso y si tiene pues la notita ahí alcohólica muy sutil y un poquito de de amargo que el ginger ale no tiene si esta esta interesante entonces es realmente una experiencia que hay que probar y ver si les da gusto o no pero como concepto de cerveza si sale un poquito debido a que no presenta el amargor si el picante se va aumentando no se si me de hecho ya siento el picante en mi garganta bastante fuerte no? no se si me acabaria yo media medio litro de ginger beer yo creo que con comida si sola esta racion yo creo que lo va a terminar a gusto pero asi va a quedar algo acumulado en la garganta si a ver se va quedando en la garganta la sensacion del jengibre es interesante si es raro esta chido porque es raro eso es lo novedoso que esta ofreciendo algo diferente si que que sabemos que en estados unidos pues hay muchos que les ponen chile a la cerveza no? y siempre se nos ha hecho como interesante ver si podemos conseguir una de esas cervezas con chile pues esta cerveza pica pica que probamos la stone la chococodesa la chococodesa que tenia chile pasilla que ese no es tan tan picante tenia una sensacion pero este es mas picante a mi se me toco mucho con pescado si algo asi y crudo no? asi como un ceviche como algo crudo iria bastante bien un sashimi de atun o un atun solamente sellado de salmone atoja bastante yo creo que combinaria bastante bien por ese gusto fresco que ofrece si pero si tal vez sola si ella se llegue a hastear mas toda la botella algo que posible tenga que comprar si porque es grande medio litro es bastante y pues es bastante peculiar es muy recomendable que comprensela y pruébenla porque aunque pues hay que pagar algo por ella 75 pesos si si es algo de dinero para una cerveza pero bueno es una cerveza importada completamente diferente a lo normal creo que estaria en la cerveza mas rara que he probado en mi vida parece en que momento esta sea la que este recien de ese gusto mas mas exotico mas exotico esa es la palabra fuera de lo convencionar que esperamos en una cerveza si y eso esta chido la idea del momento cervecero es probar todas estas cosas que ofrece el mundo y compartirlas con ustedes para que tambien nos digan su opinion si y para que la busquen esta la conseguiste en una en esta tienda departamental lujosa ahi la pueden encontrar creo que la he visto en algunas boutiques tambien ahi la pueden encontrar cerveza inglesa de wishwood muy bien pues no olviden suscribirse al canal del momento cervecero dale me gusto los videos compartir en las redes sociales muchas gracias y nos vemos en la proxima gracias gracias